Estamos con la señorita Árbol 2013. ¿Cuál es tu nombre, señorita? Catherine Teco. Catherine Teco. ¿Cómo se siente usted al estar celebrando el Santo Patrón San Francisco de Asís? Feliz, porque estamos celebrando el Santo Patrón y les invitamos al pueblo, a las ciudades de los asuntamientos, que nos ven a visitar, va a haber partido de fútbol y el día de mañana va a haber más sato también. Muy bien, por acá tenemos, acá está el Rey, aquí tenemos Reina, también tenemos Rey acá. Bien, por acá, señorita Turismo. Bien, señorita Turismo, cuéntenos, ¿invita a la población a visitar la Escuela del Árbol? Sí, invito a todos los pobladores que vengan a visitar la Escuela del Árbol, que está de patrona, y que vengan a jugar, porque mañana va a haber fiesta, hoy de noche les invito también a hacer la velada. La velada y el área cultural. Y nada más, les invito a todos los que vengan. ¿Su nombre? Rosa. 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 Muy bien, por acá, señorita Ecología, bien, señorita Ecología. ¿Cuál es su nombre? Carmen Rosa. Carmen Rosa. ¿Invitación a la población? ¿Cómo se sienta? ¿Estás celebrando esto? Este, invito a toda la población que vayan a visitar la Escuela del Árbol, que está de patrona, y que vengan, les invitamos a todos que vengan a nuestra velada, el Santo Patrón. Gracias. Muy bien, y aquí estamos ya con el director, el más controvertido de todos, el proficiador de todo este evento. Profesor, cuéntanos las actividades que se van a desarrollar en el lapso de esta festividad patronal. Bueno, primeramente un saludo a la población. Nosotros estamos celebrando nuestra fiesta patronal. Hoy en la mañana, después del albazo, el trote masivo, a pesar de la dificultad del tiempo, viene el desayuno. Bueno, y ahorita estamos ya desarrollando lo que va a ser el campeonato de intersección. Bien, profesor, el día de hoy, ¿qué actividades más van a tener durante el día, y más que todo el día de mañana, que es un día muy especial para ustedes? Sí, después de la inauguración de la ruta del Santo Patrón, tenemos ya pues en la noche la velada, la procesión, y ahí termina el día de hoy. Quedando la programación para el día viernes, donde va a ser ya pues el deporte de confraternidad entre ambas instituciones diferentes. Y luego estaremos realizando una fiesta de confraternidad a partir de las ocho horas. San Francisco de Asís, elegido por ustedes, profesor. ¿De cómo Asís elige a este Santo Patrón? Bueno, es una larga historia que recordar. Cómo no recordar a muchos profesores que han pasado por esta institución, se ha prevalecido bastante en cuanto a lo que es la ecología. Es un Santo Patrón que ha buscado mucho en eso, por eso, y también como refuerzo a lo que lleva el nombre de la escuela como escuelar. Bien, profesor, ahora ustedes tienen proyectos que se van a desarrollar. Sabemos que tienen serias falencias también en la infraestructura de esta institución educativa. Y esperemos que este año se puedan subsanar todos estos errores y sobre todo por el bienestar de la educación. Sí, hubiera sido muy bonito que se esté desarrollando nuestra fiesta patronal, ya con la culminación del centro educativo, con el relleno de las áreas que están bastante con dificultad en cuanto al terreno. Pero ahí vamos. Creo que estamos perseverando con la culminación y creo que las autoridades lo van a apoyar en todo eso. ¿Cuántos años ya la Escuela del Árbol al servicio de la educación del asentamiento humano a los maderos y los asentamientos humanos aledaños que también hacen uso de esta institución educativa? Bueno, estamos desde el año 2005 con esta primera directora que fue la profesora Luz Amparo Marichín. Y bueno, y así venimos pasando muchos directores y cada uno ponemos nuestro granito de arena para que esta construcción se haga una realidad. Aún más con este nivel de secundaria que es bastante... ¿Secundaria se está implementando recién este año? Sí, este año estamos con primer año, para el año estamos con segundo. Ha sido un esfuerzo mancomunado de todos los padres de familia, maestros y alumnos que nos rodean. La invitación entonces quería la población altamazonense a visitar la Escuela del Árbol. Bueno, quedan invitados a esta gran velada en la noche. Vamos a disfrutar de una chocolatada, con sus repetidos panes. De una velada que debe ser muy bonita hasta que nos permita a los visitantes estar con ellos.